...en cuanto a los municipios, en cuanto a los recursos que tenían los municipios. Por otro lado, en cuanto a las comisiones laborales, en cuanto a la distribución de los profesionales a la red de toda la red. Había muchas posibilidades en las cosas, entre ellos procesos, articulaciones de niveles de resolución y también infraestructura informática y de éxito que necesitaban ser abordados. Es aquí donde entra la red pública de salud a la red. El propósito de esta red va a saberles es el siguiente. Permitizar a los ciudadanos del AMBA, al servicio universal, equitativo, integral y oportuna a los servicios de salud que aseguren la continuidad de cuidados en diferentes niveles de complejidad social y de médica basados en la participación de la comunidad, de manera que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la región. Ahora, ¿cómo se hace esto? La institución es poder armar una red integrada de cuidados progresivos, de complejidad creciente. Biomédica creciente. Los que sean del ámbito de la salud van a entender que el primer nivel de atención es el que está en relación a la comunidad, el que está en el barrio, el centro de salud, el CAPS, es el que puede dar la prevención y la promoción de la salud. De esta manera, a través de la regionalización de la población en actividades programáticas, y cuando haces el cuidado de equipos dentro de los CAPS, se puede trabajar y saber cuáles son los problemas que afectan a la red.